Bienvenidos a su canal Compras Efectivas, el día de hoy nos vamos para Sam's donde ya llegaron los juguetes, acompáñenme estoy en la ciudad de Puebla en Sam's de Forjadores y aquí están algunos de los juguetes empezamos con esta casita que está hermosa, tiene aquí su casita para pájaros también tiene por ahí una mesita, un banquito, está preciosa, viene con su timbre acá también viene pues una pequeña cocinita para que ya puedan empezar a cocinar está en un precio de $6,199 pesos tienen también un supercito, está precioso, el año pasado también lo vimos ahorita está un poco arriba, no se los puedo enseñar muy bien pero bueno viene con su refrigerador alguna comidita para que la puedan vender, su banda transportadora también la pueden mover lo cual lo hace padrísimo porque parece que realmente estás en el super su caja registradora en $2,998 pesos esto si es nuevo y es un centro de salud, está padrísimo para todos aquellos que quieran jugar a ser doctores, doctoras pues acá tienen todo lo necesario, se pueden hacer la prueba de la vista, se puede empezar por acá pueden guardar sus medicinas vamos a jalar un poco la caja para poder ver mejor que trae dice que tiene 50 accesorios para jugar y bueno está padrísimo porque hasta viene ya con las medicinas aquí es donde les decía que podíamos guardar, se pueden lavar las manos me encantó este centro de salud en $1,999 pesos acá también está Barbie y bueno esta es una casita que aparte te la puedes llevar a donde quieras dice que es 360 grados para que por todos lados puedan jugar los niños, las niñas y bueno lo bueno también es que no te ocupa muchísimo espacio en $1,099 pesos por acá están estas mascotas preciosas para llevar a pasearlas en este caso es una licorio en color rosa, sus ojos rosas, están padrísimos hay otros personajes como por ejemplo este perrito que está suavecito lo acaricía aunque a lo mejor no estaba activo, no tenía pila no lo sé porque decía que también movían las orejas, que se le prenden los ojos pero bueno están muy bonitos estos animalitos, muy interactivos también está este gatito o gaticornio me encantó el color de este gatito moradito y bueno se ve precioso y bueno vean nada más hasta encontré una pequeña llama por aquí en $699 pesos tenemos esta familia de unicornios padrísima porque dice que las alas se les pueden quitar y poner y aparte las alas van a brillar en la oscuridad y tiene accesorios para peinarlos en $549 pesos y por acá tenemos este combo de hadas de Barbie está padrísimo, me encantan sus alas de estas pequeñas hadas también vienen con sus diademas de unicornio y lo más bonito de todo es que estos accesorios se pueden combinar entre ellas son cuatro muñecas y cada una te vendría saliendo en $174 pesos pues su precio total es de $699 pesos para los más pequeñitos está esta casa recomendada para niños a partir de 18 meses está padrísima esta casa, tiene su timbre las puertas se pueden abrir y cerrar para que entren los muñequitos y bueno como vieron también tiene luz dice que también tiene canciones cuando abres toda la casa en $999 pesos por acá tenemos esta que está padrísima es como una mochilita, ya viene también con una muñequita para que te la puedas llevar y adentro de la mochilita pues viene como un tipo restaurantito de tonitas vean ahí está la mochilita colgada ahí está como el pequeño restaurantito está padrísimo acá bueno mi hermana ya me ayudó un poquito a cargar esta cajita vean ahí están todas las tonitas la mochilita para que se la puedan llevar a donde quieran en $999 pesos para todos aquellos que les gustan los dinosaurios pues está este combo con cinco dinosaurios los estaba tocando por todos lados porque dice que tienen sonidos pero bueno no los pude activar abajo de cada dinosaurio ya vi que tiene pues un plastiquito a lo mejor cuando lo compran lo tiene que quitar para que se active en $499 pesos My Little People también está aquí en Sam's viene con cuatro cochecitos y cuatro muñequitos están en un precio de $599 pesos para todos aquellos que les gustan los coches militares están estos, tienen luces, sonidos, son motorizados vienen con algunas balas también para que puedan jugar a que echan balas a los muñecos nada más que les debo el precio porque no estaba aquí el precio expuesto acá está esta caja de Legos para niños mayores de cuatro años 484 piezas de surtido de colores en $699 pesos para todos aquellos que les gusta Mario Bros pues ahora van a poder sacar este videojuego en Lego y ustedes podrán crear sus propios niveles crear su propio juego aquí está un ejemplo de cómo lo pueden jugar y aquí está por atrás pues que ustedes pueden ir creando sus niveles en $1,299 pesos y están estos otros sets para complementarlos para complementarlos padrísimos porque vienen con estos muñecos de Mario que tienen sonido, tienen luz y algunos bloques los reconocen para crear caritas, figuras, sonidos está súper divertido para terminar todos tus niveles en $1,299 pesos tienen mecedoras de unicornio, caballito, león les enseño la foto porque la verdad estaban un poquito apretaditos los trataré de enseñarles pero están un poco apretados para sacarlos están en un precio de $1,299 pesos camión de volteo gigante está padrísimo para que los niños le echen bloques juguetes, no sé, tal vez hasta un poquito de arena en $869 pesos más dinosaurios estos son gigantes y estos son los tres personajes que pueden encontrar por acá encontré este azul con verde se los voy a mover un poquito porque si están un poquito apretaditos tengo solamente una mano entonces bueno, ahí está este dinosaurio y más adelante nos encontramos a este otro está precioso este me encantó la verdad es que es de un gran tamaño su precio es de $799 pesos pero por el tamaño se me hace un muy buen precio para mayores de 14 años están estas pistolas que bueno, disparan bolas de gel dice que no manchan y que se desintegran al contacto tienen 10.000 bolitas de gel los disparos son automáticos y continuos y la batería se puede recargar con USB también cuentan con lentes de seguridad para evitar accidentes en $799 pesos para los más pequeños están estos montables hay de mini, de Mickey Mouse tienen sonidos recomendados para niños de 12 a 36 meses en $799 pesos vehículo de Paw Patrol donde también podrán guardar algunos de sus coches es este camión como tipo rampa donde salen todos los coches y también por acá trae a Ryder y su motocicleta en $2.499 pesos pista de los Monster Trucks que ya incluye 8 vehículos se ve padrísima en $899 pesos scooter eléctrico para los niños tiene luces se puede ajustar la altura indicador de cuánta batería tiene para niños mayores de 6 años en $3.599 pesos están estos peluches Squishy Plus les muestro las imágenes de los 4 modelos que pueden encontrar y ahorita les voy sacando algunos son como tipo comida están muy divertidos está por ejemplo este rosa que viene siendo tal vez como una malteada viene con su popote son unos peluches son grandes están muy divertidos para todos aquellos que les gusta pues esta comida tener su peluche está súper divertido cada uno tiene un precio de $599 pesos peluches hermosos de Star Wars por acá está Arthur y bueno no podría faltar el consentido Baby Yoda o Grogu acá lo tienen están en un precio de $499 pesos estos tapetes buenísimos para que los niños puedan jugar ya viene con su pista y bueno también lo bueno de todo es que no se les va a pasar el frío es resistente ya viene con dos cochecitos en $499 pesos por acá está esta mesa de futbolito en $6,999 pesos piano de madera con su banquito para niños para niños mayores de 3 años hay en color blanco y en color rosa en $1,999 pesos este tocador está precioso porque ya viene con su luz estos cajoncitos para guardar todo lo que quieran las niñas viene con su banquito en $1,899 pesos para los chiquitos están estos coches de allá arriba súper divertidos porque los van a poder mover con los pies e ir a donde quieran en $1,799 pesos tapetes que son muy buenos para que los niños puedan jugar ahí sobre todo los más chiquitos y bueno no se les pase mucho el frío del piso en $999 pesos mesita para 4 niños padrísima porque también viene con su sombrillita muy útil ahorita tiene un precio de $1,949 pesos hasta el 31 de octubre para los grandes está esta mesa de billar en $9,499 pesos también está esta mesa de hockey en $5,999 pesos si estás buscando montables para los niños pues vénganse porque acá siempre tienen una gran variedad arriba está esta motocicleta en $3,999 pesos también está este jeep de $6,999 pesos y bien el de junto está precioso muy grande es una Mercedes en $9,599 pesos por acá abajo está este carrito chocón es eléctrico es recargable también está en $2,499 pesos y bueno este carrito me recuerda muchísimo al de Mario por los colores está en $2,199 pesos arriba está esta cocinita está lindísima se ve muy grande con color blanco toques en azul en $3,199 pesos aquí abajo está para que podamos ver mejor la caja los quemadores tienen luz y sonido también va a tener su máquina de hielo y bueno el grifo también va a tener sonido dice que tiene 13 accesorios incluidos kit de electrodomésticos vean esta cafetera está padrísima con luz y sonido tiene sus cápsulas de café la batidora y la tostadora están padrísimos estos juguetes hay en color rosa en color azul y en color blanco en $699 pesos casa de muñecas que bueno ahí te cabe perfectamente una Barbie tiene 3 pisos una terraza tiene su resbaladilla para caer en la alberca tiene 65 accesorios y bueno también está padrísimo porque el elevador sube y baja tiene luz y sonidos en $3999 pesos también tienen estas casitas de tela están lindísimas como tipo campañita hay en color morado y en color rosa en $1199 pesos y por acá encontré estos peluches hermosos son unos perritos de peluche lindísimos diferentes modelos está este por ejemplo negro con blanco son grandes están suavecitos están preciosos este parece lobito vean sus ojos están muy lindos muy expresivos este otro perrito café con negro y blanco y el último perrito en color café en $799 pesos encontré estas gemelitas lindísimas son heroínas vienen con sus antifaces su chupón su leche su muñeco en total traen 12 piezas están bellísimas o están estas hermanitas temática el mar con su peluche igual vestida de sirena en total traen 14 piezas hasta sandalias traen en $599 pesos y para cuidar a las bebés pues está este combo padrísimo viene con su cuna su carriola la carriola tiene abajo para poner pues alguna ropita lo que ustedes quieran también tiene su sillita para llevar de viaje ponerla tal vez hasta en el coche y una silla de comer está padrísimo está muy completo para jugar con cualquier muñeca que tengamos en casa en $1,299 pesos los invito a seguirme en mis redes sociales estoy como arroba compras efectivas en tiktok y en facebook en instagram estoy como arroba compras punto efectivas hemos terminado el recorrido del día de hoy espero lo hayan disfrutado como yo suscríbanse al canal si aún no lo han hecho activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos compartan con los amigos denle like cuéntenme algo y nos vemos pronto